Música Engordaste, te lo tenía que decir, estás gorda, 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 gorda Tú estás gorda amiga, porque no dejas de comer Eléjate de puterías huasteco Ya habrá ocasión en que vuelvan a estar juntos tú y tu novio Y entonces se pongan a hacer las porquerías que hacen Lo Cali Westside Lo Cali Westside Lo Cali Westside What's going on, vatos locos? I'm Scrappy the Cholo And this is my new lowrider I came from the big low cal Ruego polvo y no escala Está bien o está mal Ya no sé, pero no digas que sí Baja California hasta San Luis Potosí Después de una kiwa, me salió este verso a la antigua Lo Cali voy con el perverso Me disperso como el pinche humo en el aire Y no falta el loco Give me the lighter Ahí te baila, para los que no sepan que vaina Me tachan por juntarme con la raza más guayna Mi Jaina, dice que me paso de lanza Que por andar en el desmadre el money no me alcanza Que tranza, el pequeño avanza y no descansa Hago que los raperitos pierdan la esperanza Encerrados de la baja, pero la levanta Mis compas son felices cuando plantan, plantan Me encanta mi primer chas on the morning Yo soy low class, caguamero bien horny He dicho, si traigo pa' las caguas me las picho No, California, Westside Hasta San Wichon I, 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 I am from the big low car Traigo polvo y no es cara Esta vía no está mal Ya no sé, pero no digas que sí Baja California hasta San Luis Potosí San Wichon I am from the big low car Traigo polvo y no es cara Esta vía no está mal Ya no sé, pero no digas que no Tú solo viví, cuéntamelo en el micrófono Ya se hizo, mijo Yo mero los corrijo Y si sola conecta, caguamero ¿Y quién me dijo? Que no se iba a hacerse la pelo Pues aquí estoy Arraso con todo aquel juguete Maldito estoy Desde San Wichon pensé nada Que hubo loco Con el pequeño de la baja les coloco Pura rimadera de adevera de misera Si no me conocen yo siempre ando de loquera Pa' que lo watchen aquí llega el perverso Pa' que la tropa sepa no vengo de aperso Desde San Luis por Rosy Donde yo crecí Con la misma clica loca tirando el frío Andando bien pila siempre en esta movida Desde que empecé yo no le watcho la salida Como un vato loco, carnalismo de por vida Puro pinche rap malandro hago todavía Aquí en front of the big low car Traigo polvo y no es cara Esta vía no está mal Ya no sé, pero no digas que sí Baja California hasta San Luis Potosí Aquí en front of the big low car Traigo polvo y no es cara Esta vía no está mal Ya no sé, pero no digas que no Tú solo viví, cuéntamelo en el micrófono Pero no digas que no es tan bueno No digas que no es tan bueno No digas que no es así Pero no digas que no es tan bueno Que no lo que me gusta Que no es tan bueno Que no lo toques Gracias.